Es el baldo majo mío que sigas hablando Porque hay cosas que contesto yo siempre cantando Por más que preguntes tanto, tra-la-la-la-la-la-la En mí no cosas quebran tu nido de sonido de canto Tra-la-la-la-la-la-la-la Es el baldo majo mío que sigas hablando Porque hay cosas que contesto yo siempre cantando Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la